¿Qué tal amigos? En esta crónica el día de hoy les traemos la historia de un personaje que aprendió a vivir en nuestras mentes, transformando nuestros hijos en niños sin capacidad de pensar. Actualmente dedicado al negocio del reggaetón, es un músico respetado. Sus éxitos han recorrido el mundo entero y las grandes estrellas le brindan respeto absoluto. Su fama estaba por encima de cualquier otro artista, hasta que un día... Manny iba borracho al trabajo y estaba desesperado. Querían llamar la atención de cualquier forma. Hola, ¿qué tal? En exclusiva, la locura del año. Es un demente, da miedo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Es un enfermo. Te quiero mucho. Su fama bajó más que el dólar. Yo solo quería ponerlo a volar en mi imaginación. Te quiero mucho. ¿Ahora qué harás, Barney? Me voy para Medallo, a rumbear y descansar. Además, allá están las mamis. Camino a Colombia. Las crónicas de Barney. Hola, Medallo. Los quiero mucho. Sus días en Colombia fueron frenéticos. Farras y farras. Había mucho reggaetón por todas partes. Él se gastó la plata y no tenía con qué devolverse. Pasando por malos momentos, Barney decide buscar trabajo. Tres marzanas por mil. Llévelas, llévelas. Mil, mil. Solo shows, solo shows. Ojalá les haya gustado mi canción. Bueno, la idea no es venir a incomodarlos. La dama o el caballero que me desee colaborar. No importa el valor del metal, Dios se lo habrá de pagar. Las crónicas de Barney. Tarde que temprano, su suerte cambiaría. Fue allí donde un golpe le cambió la vida. Ánimo del purgatorio, gracias por ayudarme. Viste, hombre peluchín. Disculpanos por el tiestazo. ¿Quieres trabajar con nosotros? Mira, te tiramos el colchón, pero te amos cuyo. Desde que llegué y me quedé en Chipchombia. He estado muy tirado. Necesito el trabajo. Los quiero mucho. Amiguitos, amiguitos. Los quiero mucho. A partir de ahora, el dinosaurio reguetonero siempre será recordado y vivirá en nuestros corazones gracias a la participación que le dará Arrastrados Films en sus futuros videos. Arrastrados Films en sus futuros. Arrastrados Films en sus futuros. Arrastrados Films en sus futuros. Gracias por ver el video.